La Paz La cumbia me está acabando, la cumbia me va a matar Cuando la bailo la voy cantando pa' poderla saborear Cuando la bailo la voy cantando pa' poderla saborear La cumbia no tiene errores ni tiene comparación Se baila el son de tambores, guacharaca y acordeón Se baila el son de tambores, guacharaca y acordeón Esta es la cumbia, ella es mi pueblo, la que la gente gusta bailar El que esté triste lo pone alegre y de sus penas nace olvidar Música Música La cumbia me está acabando, la cumbia me va a matar Cuando la bailo la voy cantando pa' poderla saborear Cuando la bailo la voy cantando pa' poderla saborear Música Esta es la cumbia, ella es mi pueblo, la que la gente gusta bailar El que esté triste lo pone alegre y de sus penas nace olvidar Música 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 Música